Ya no puedo ver, no confío en mis ojos Se sentía tan bien, como fingiste querer Quiero morir por lo mal que te hice Y pasó así, pero me mataste a mí Ahora entiendo el daño que marcó tu pasado Eras tan joven y supiste superarlo Esa es la prueba de que existe amor verdadero Es demasiado tarde, porque ya no te olvido Nunca pensé que iba a llorar tanto Nunca pensé que derramara tantos llantos Nunca me metiste, solo querías protegerme Cayó el amor de nuestro cielo Tu búsqueda acabará, de eso estoy seguro Cuenta te darás, que nuestro amor fue profundo Vas a querer volver a esos momentos divinos Espero Dios te perdone, como el perdono a nosotros La vida no es justa, no te acuso preciosa Sufriste de esto, previsible venganza Tengo la culpa, de que ya no sientas nada Pareciste diosa, resultas cualquiera Nunca pensé que iba a llorar tanto Nunca pensé que derramara tantos llantos Nunca me metiste, solo querías protegerme Cayó el amor de nuestro cielo Cayó el amor de nuestro cielo 예 nunca pensé, solo querías Ciencia TV Gracias.